La competencia interna es muy clara, que nunca bajan el nivel ofensivo, pero siguen teniendo muchísimos problemas en la parte de atrás, y al final de cuentas América va a calificar a la liguilla, pero esa deficiencia en la parte de atrás, eso le puede dejar fuera de la liguilla una vez más, porque ahí es el único lugar donde no han hecho una contratación que sea poderosa. Parecía que Lichnowski iba a venir, ahora comete un par de errores que luego los comentaremos, pero sí creo que América va a calificar tranquilamente, pero después en los partidos de definición de dos partidos, ahí es donde América se ha quedado en la orilla casi siempre, y es más un tema por la parte de atrás. Fíjate qué buen punto el problema defensivo que tiene la América de cara a las instancias finales de torneo, Mariano, lo que comentaba Paco, porque estamos diciendo que sí, que tiene mucho potencial arriba, que mete muchos goles, pero que también encajan. Y da la sensación que cuando un equipo sabe perfectamente cómo hacerle daño a la América, su zona defensiva, de lo que estamos hablando, como su carencia principal, puede dejarlo nuevamente sin el título, ¿o no? ¿O estamos viendo el mejor América, como dijo Yardine, que aseguraba que íbamos a ver el mejor América de todos los torneos anteriores? No, bueno, este es un torneo típico de América, ¿no? Bueno, ¿qué? Ya no lo decía Edi Vilar, al cual le mando un saludo. Ellos festejan terminar en primer lugar en la temporada regular, que la verdad es que no importa, ¿no? No ganas nada, no pasa nada, pueden llegar si ganan los cuatro partidos que le restan. Acá no hay suportes, no hay suportes shield. No, acá no hay suportes shield, o sea, no pasa nada. Pero se ha acostumbrado América a eso, ¿no? A terminar en el primer lugar de la tabla, desde los tiempos de Solari, incluso un poquito atrás. Pero en los momentos importantes, en la segunda etapa del torneo, que es donde realmente importa, donde le importa al aficionado, pues han terminado, como se dice por acá, choking, ¿no? Les tiemblan las piernitas, ¿no? Aparecen esos fidalgos, esos nombres importantes. Entonces, esto para mí no me dice nada, ¿no? O sea, América juega muy bien hacia adelante, tiene un potencial increíble, tiene una transición defensiva muy lenta, porque cuando encuentra un equipo que tiene velocidad para ir al frente, sufren y sufren mucho por los laterales, por los dos centrales. Incluso en la media de contención, Jonah les ha ayudado un poco, pero creo que sufren. Si encuentran a un equipo con potencial igual que el de ellos ofensivamente, pues será golpe por golpe, Claudia, ¿no? Lo cual a mí me encanta, o sea, este tipo de partidos como aficionado neutral me entretienen y me divierten mucho. Me pongo en la situación de Paco, que es entrenador de fútbol poblacional, y te quieres volver loco, ¿no? Te jalas los cabellos por tantos y tantos errores defensivos que son prevenibles. Ya les sacó un susto. A ver, si me permiten rápido acá. Creo, Paco, que estamos siendo un poco también injustos con América, ¿no? Porque América era la mejor defensa del torneo hasta esta fecha, con C de los cuatro, pero era la mejor defensa del torneo. Entonces, sí le caemos y que no nos guste, pero no, ya no son. Se comieron tres ayer, pero no ha sido tan dramática, tan mala como la hacen mencionar, me parece. Pero ¿quién le hace los goles? Habían perdido, han perdido un partido, caramba. Pero Santos les hace tres goles. O sea, ahí es como para, oye, si fue, ¿qué bueno me hace tres goles? Dices, bueno, puede ser. En su casa. En su casa. Ya perdió con Juárez. Le metió dos. Tiene un partido perdido. Bueno, no fue la fecha uno, Paco. Está bien. Pero es que el problema de América no es de ahora. Es de hace tres temporadas que venimos hablando de ello. Acuérdate que habíamos diciendo que es como que se le compliquen los partidos importantes, que si le vienen para, que si lo atacan se le complica muchísimo. Y a lo mejor, si te encuentras un equipo como San Luis, el de la temporada pasada, que le hizo un partido defensivamente bueno y que a la hora de atacar, atacaba bien con Mourinho y con la gente que tenía arriba y le marca un gol, a lo mejor pierde 0-2 y se acabó la temporada para el América una vez más, ¿no? Sí, pero tiene razón, John, ¿eh? O sea, señor Laguna, dígale al de Sofa y que le baje. O que le cambie de música, porque no me gusta esa. Oiga, pero tiene razón. Al final vamos a terminar bailando como un Mourinho, de verdad. Claro, claro. No tiene razón. Ya iba a empezar, ¿eh? Ya iba a empezar. Ahora, América es una de las mejores defensivas porque regularmente acapara la pelota, porque es muy difícil quitarle la pelota a la América. Se defiende con la pelota. Concede pocas oportunidades. El problema es que habría que revisar cuántas oportunidades concede y cuántos goles le encajan en esas oportunidades. Porque puede ser el equipo que menos goles concede, porque te llegan mucho menos, pero si te llegan dos y te meten una, para mí sigues defendiendo mal. Y al final, en la eliminación directa, vuelvo a insistir, no importa si eres la mejor o la peor defensiva, porque es enfrentamiento uno contra uno. Si te duermes una, listo, quedas puente. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.